Amigos, muy buenos días. Gusto en saludarlos con ustedes una vez más, su modesto y seguro servidor, profesor Nabonazar Cogoyo Ayala. Esta vez para recitarles de mi modesta autoría el soneto Rabo Largo, que homenajea una de las veredas tradicionales de Seretí, mi municipio. Rabo Largo, la tierra de los bollos y la estera, del plátano y las yucas harinosas, ¿De dónde vino el nombre? ¿Cuántas cosas el tiempo construyó en tu cementera? La historia general Rabo Larguera, cambiarte quiso el nombre. ¡Qué dichosas! Tus gentes se decían, y presurosas, te hicieron el bautizo con bandera. Mas nada se logró, tu nombre sigue, el padre de la cruz no lo consigue, y el nombre San José cae en el olvido. El mundo te nomina Rabo Largo, describe tu sendero estrecho y largo, parece que el destino se ha cumplido. Nabonazar Cogoyo Ayala, junio 13 de 2012, El Yopal Casanare. Gracias.